¡Suscríbete al canal! ¡Culo! 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 Le digo... ¿A qué? ¡Culo! ¡Culo! ¡Esta madre! ¡Estoy viendo que te he... ¡Ey! Canta, cantate mejor! ¡No, ya no! ¡No, ya no! ¡No vas a sacar la botella, güey! ¿Sabes qué? ¡La lechita de él! ¡Pos canta, güey! ¡Ande vas, José! ¡Ey! ¿Dónde está el vino? ¡No! ¡No mames, güey! ¿Dónde está el vino? ¡No mames, güey! ¡No mames, güey! ¡Un beso, Timmy! ¡Un beso, Timmy! ¡BESO! ¡Dale un beso, güey! ¡Dale un beso! ¡Un beso para pasar las patas del equipo! ¡No, güey! ¡Guarumo, presidente! ¡Va, Guarumo! ¡Adiós! ¡No le vamos a ver, biche! ¡Cambio! ¡Adiós, lamento! ¡Ya se acabó! ¡Cala, pendejo! ¡Ya! ¡Ya se ponen para adentro! ¡Que va! ¡Film a mover un cambio! No me ha quedo este sueño. Este dueño no ha quedo. Va a ir a ir a ir. Este dueño no ha quedo. No, es un cambio de esto. Tira y anda ahí. El chile no vale verga 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 El chile no vale verga